El podcast suplente, con Alex Green y Rubén G.Bielsa Bueno, bueno, bueno amigos, aquí estamos Se ha acabado la primera jornada del Mundial Han jugado ya todas las selecciones, al menos su primer partido Y pues bueno, vamos a comentar un poquito las cosas que han pasado desde el primer programa Que hemos dedicado al Mundial, en el que, bueno, muchos habéis visto Que los horarios no permiten la conciliación laboral, familiar y tal Entonces estaba mi compañero que he pisado cenando en directo Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay Cada cuatro años pasa esto, oye, se siente Ha sido la nueva versión del Palomo Cojo de AuronPlay El rincón de Giorgio Exactamente Y pues bueno, comentamos en ese programa Los tres primeros días de competición Los ocho primeros partidos Y en este, vamos a comentar un poquito que ha pasado en los ocho siguientes Y obviamente, ese debut de España Que la verdad es que ha sido Bueno, sin palabras, la verdad Bueno, pues lo primero que yo quiero decir es que Se ha batido el récord de 0-0 A ver, es que ha habido muchos partidos que Madre mía O sea, lo he leído, nunca había habido cuatro Si mal no recuerdo, no había habido en estos primeros partidos O sea, en una primera jornada mundial nunca había habido tantos 0-0 Y sí, la verdad es que ha habido algunos soporíferos Las cosas como son Que nos los hemos tragado religiosamente Exactamente Como no Pero yo sí que lo achacaría A aquello de que se va con miedo al final O sea, se sabe que como pierdes el primer partido A ver, no es que estés eliminado Pero la verdad es que todo el mundo que ha perdido el primer partido No le ha ido muy bien Vease a España en 2014 Y van con tanto miedo que al final dicen Uy, va, casi No lo veo claro Prefiero un puntito Que ninguno sume tres Está, no sé qué Y ya se irá decidiendo Porque así está totalmente vivo O sea, y sí que es verdad Que ha habido muchas veces que se ha visto esa contención De que ya a cierto minuto Diciendo, mira, no vamos a jugarnosla ya Si no hemos metido gol, pues ya está Sí Vamos a ir por orden cronológico El miércoles Que es el día en el que dejamos ya de contar cosas El miércoles empieza con un 0-0 Precisamente con ese Marruecos-Croacia Que vimos en clase tú y yo en directo Sí, en rigoroso directo Exactamente Partido No recuerdo grandes ocasiones por ninguno de los dos equipos Algún acercamiento de Marruecos en la primera parte Pero nada Bastante conservadores ambos conjuntos Se dejan jugárselo todo contra Yo creo que ambos confían en poder ganar a Canadá Sí Te puede salir bien Te puede salir mal Y después a ver si puedes rascar un punto contra Bélgica Que a priori con su victoria ese mismo día por la noche Parece que es la que lo tiene más fácil para avanzar Pero eso, Marruecos-Croacia Es que poquitos jugadores que destacar Quizás Perisic Que lo estábamos comentando un poco Cuando veíamos el partido de Joder, qué jugador más infravalorado Perisic en verdad Con todo lo que ha hecho Y ha tenido buena carrera Bueno, y sigue teniendo Sí, sí Hizo buen partido Poquito de Modric Sí Poquito de Luka Modric Estuvo muy activo y tal O sea, eso sí Pero poco incisivo Y después Yo casi más te destacaría el tuit de Yogo Antes de empezar Sí Que básicamente resumía a lo Ángel Martín un poco las cosas Y ponía Marruecos En la batalla de entrenador-jugador estrella La ganó el jugador estrella La ganó Zijic La ganó Zijic Anrabat es el hermano Y cosas así O sea, cosas que también son muy de nicho cultural de España Porque tú dices Anrabat es el hermano Lo leo en inglés y dices ¿Qué pasa? Pero nosotros nos acordamos del bueno de Nordin Nordin Ahí en el Málaga En el Málaga partiendo la pana Sí, sí Jugador gracioso Jugador de culto Después diciendo Para hablar de Croacia O equipo ajedrezado O el conjunto balcánico Exacto Siempre así un poco ese comodín Para los comentaristas Y para los narradores La queta del éxico Exactamente Pero eso Marruecos-Colacia Muy poquito Veremos cómo avanzan En los dos partidos restantes Pero eso Hasta ahora Hablando de comentaristas Nuestro particular Oscar En el momento José Sanchís Nunca la había mencionado Y yo creo que se merece Esta mención Sí, para mí El mejor narrador que hay En el spot Además ayer lo vi en Twitter Que mucha gente ya lo decía Y digo La verdad es que sí Porque cómo lo vives Que es de los que realmente molan No, y aparte tiene siempre comentarios Muy, muy ingeniosos Durante el partido El otro día No sé qué Hacía un símil con Esto es como cuando abres la nevera Y no sé Y no sé dónde Y digo Joder, es que esto es divertido Y aparte te crea Crea imágenes Sí Crea imágenes más allá De las que estás viendo en pantalla Y creo que eso Es muy a valorar Después Ese mismo día Después de ese Marruecos-Colacia-Colacia-Colacia Bastante insulso Vienen dos partidos Los dos partidos Que más nos importaban De esta primera jornada Que eran los del grupo de España Empezaba con ese Alemania-Japón Sorprendente El resultado final Alemania 1 Japón 2 Increíble La remontada De los nipones La primera parte Monólogo completo De Alemania De Alemania De Hansi Flick Muy buen partido Para mí O sea Con muchas alternativas Atacando por los dos costados Llegando por el medio Con un partido De Joshua Kimmich Que a pesar del resultado Me pareció Sublime El partido de Joshua Kimmich O sea Impresionante Aparte También llegando A frontal del área Y poniendo en serio peligro A la portería japonesa Y Solo consigue ese gol De Gundogan Y de penalti Y de penalti Y eso Bueno El penalti Clamoroso La verdad No ofrece muchas dudas Pero Eso Solo consigue ese gol de penalti Pese a que tiene muchas ocasiones Empieza la segunda parte Con una tónica Muy similar Ocasiones constantes Para Alemania Ese tiro al palo Del propio Ilkay Gundogan Que pudo haber Hubiera cambiado todo Aparte Totalmente Hubiera cambiado todo Después Derbeck El porteo de Japón Parece Una vez que entre Oliver Kahn Lev Yashin Iker Casillas Y el Memo Choa O sea Impresionante En una jugada aislada Llega el gol de Japón En el 79 Por ahí ¿No? Sí Llega El gol de Japón En un rebote Mal defendido Por Alemania La verdad Llega ese gol De Doan Ritsu Doan De Ritsu Doan Exactamente Alemania dice Vale Voy a meter a Gotze Y a full crook En el campo Y ahí pierde el norte Sí Ahí pierde completamente El norte Y dices Si Japón aprieta Se lleva el partido Y efectivamente Es lo que pasa Ese balón en largo De Itukurak Y Asano Que juega en Alemania De hecho Sí En el Bojum Sí Asano hace Un control Que te lo firmarían Ronaldo Nazario En 2002 O sea Lo del control Eso es Lo hace Messi Y todavía estamos viendo El control Sí Porque Es espectacular Y que acabará en gol Por eso lo hace más espectacular Es que el control Es el gol O sea El control es el gol Y el gol también O sea Es un golazo Pero fallo clamoroso De Manuel Neuer De Manuel Neuer Se gira Sí Un poco Como el mítico vídeo Este de Lucas Zidane Con el Rayo Vallecano Un día Se gira así un poco Y todo el mundo Le critica con razón No te puedes girar Y más que se gire O sea Si te giras Pero por lo menos Tapas tu palo Pues igual te dan la espalda Pero No tapa su propio palo Sí Un fallo De no ser portero De fútbol sala La verdad Porque eso en fútbol sala Es lo primero que te enseñan ¿No? A cubrir tu propio palo Porque si no estás perdido Sí Y arrolla sano Pero es que Con esa cercanía Bocajarro Lo que tiene que hacer Neuer Es tirarse a él Yo creo He leído He leído que hay bastantes Dudas en Alemania Pidiendo también Ter Stegg Sí Y vi los periódicos Que creo que titularon Con ayuda a Hansi Cuando metió España Al 7-0 Porque A ver Que yo lo sigo manteniendo Alemania Es Alemania Y yo soy el primero Que lo va a ver Como una final Porque me gustaría Eliminar a Alemania Desde luego Si hay una selección Con la que no me gustaría Que esa selección Viniera a jugar Contra mí Jugándose absolutamente Todo es Alemania Sí Por su historia Por el carácter De sus jugadores Y Realmente fue un accidente Y yo considero Que es el Madrid De esto O sea Es de la que Como le dejes Medio vivo Es que te va a llegar A la semifinal Y te va Y te va a pasar esto Y decías Es que la tuve que haber matado O sea Como con el Madrid Entonces Lo mejor es Intentar ganarles Y ya pues Si no Aritméticamente Eliminados Pues pared Vido Que por cierto Un poco más anecdótico Pero también Con bastante importancia El gesto De los jugadores De Alemania Tapándose la boca En el Bueno En la mítica foto De antes de empezar El partido Neuer Que al final Si que quiso llevar El brazalete Pues oye Bastante concienciado Pero Llevó uno No era el de One Love como tal Era uno de no discriminación Entonces creo que No le sacaron amarilla No creo que al final Porque como fue más genérico Pero si Yo lo celebro mucho Cada Alemania De hecho La gente Más ventajista Imposible Diciendo que habían perdido Porque estaban pensando en eso Pues me parece de ser Un miserable Incluso Totalmente Es mezclar cosas Que no tienen nada que ver Totalmente Y vamos Ahora Después de este Alemania Uno Japón Dos A comentar el España Siete Sí 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 España Siete Costa Rica Cero A ver Yo he de decir Yo he de decir Que hacía mucho tiempo Que no veía un equipo Bordar tanto el fútbol Como a España El miércoles El miércoles ante Costa Rica El mató realmente También me gustó El apunte este De que España Juega para los interiores En vez de En el Barça Que juegan para los extremos Entonces por eso vimos Como a Gaby Que destacó más Porque no sé si os pasa Pero a mí Cuando juego en el Barça Nunca Como llorente No me queda del todo Claro realmente A que juega Exactamente Sí Pero el otro día Con España Es que brilló Y le ves maneras Y tal Pero nunca tenías Claro Y el otro día O sea Un llegador nato Y también repartir El juego Cuando hacía falta A ver Es que de hecho Gaby en el Barça En las últimas jornadas Ha caído a la suplencia Claro O sea Ya no era Fijo para Xavi O sea Porque le ves maneras Pero Solo que claro Es lo típico Que ya no lo puedes decir Porque todo el mundo Golden Boy y tal Pero yo creo que mucha gente No sabía realmente A que jugaba Y el otro día Pues se vio Sus cualidades Y como rompía las líneas La verdad es que a mí Me encantó Y entiendo que fuera El mejor equipo Igual si no hubieran cambiado A Pedri Hubiera estado hasta más disputado Lo del MVP Porque también Pedri También dio un recito Lo de Pedri Es lo que hemos comentado Te han dejado espacios Pues cuando se los dejaba En el Xavi Iniesta O sea Es que fue lo más parecido Y me alegre mucho De que fuera así A ver Lo hemos comentado bastante aquí Que Pedri Para mí Pedri y Ansu Son los jugadores Que a futuro Tienen que conseguir Que esta selección Sea siempre una contender En todos los torneos En los que participe O sea Es que Pedri Es un jugador Superlativo O sea Es impresionante Y es que Tener un jugador Para rato Es la leche Y Gabi Para cerrar un poco El tema Gabi Se convierte en el Golador más joven De la historia De los mundiales Desde Pelé Que se dice pronto En 1958 Y también O sea Superaces Fabregas Lo del jugador más joven En deputado mundial O sea En España Sí, sí Con 18 años Y 110 días Que me acuerdo Y aparte Vaya golazo O sea Es el mejor De los 7 En mi opinión Ese por la jugada También No solo por como la engancha Sino porque es que es Ya de una forma De romper a Costa Rica Que los pobres Ya no sabían Por dónde te iban Que a ver Yo quería que metieran Los máximos posibles Ya sabéis que luego La diferencia de goles Puede ser importante Sí Pero sí que en parte Daba cierta compasión ¿No? De los costarricenses Que no sabían Por dónde les venía Muy flojito Keylor También Sí Porque no No le recuerdo Ninguna parada En el partido De hecho creo que España Genera muchas ocasiones Tiene muchos tiros Pero a puerta Creo que son 8 tiros Y mete 7 goles O sea Es un ratio De parada Tiro Muy bajo Para un portero Como Keylor Navas Y ya psicológicamente Me alegro que Marcara Morata Ya de primeras O sea Porque va a ser Lo mejor O sea Si va metiendo goles Y yo Otro que también Considero Y se vio en la celebración Ferran Torres Necesitaba Necesitaba ese gol De Vale Llego con muchas dudas En el Barça Este año Soy un 0 a la izquierda O sea No estoy No estoy haciendo Absolutamente nada Y llego aquí Y me dan la titularidad Me tengo que sentir importante Y he conseguido El único que hace doblete En el partido Creo que es bastante positivo Para la dinámica de España Después Dani Olmo Increíble Junto a Pedri Yo creo que también Increíble el partido Que hace Rodri El experimento de central Realmente es que Tampoco puedes medir mucho El partido defensivo de España Porque yo creo que España El gran fuerte que tuvo A nivel defensivo Fue la presión arriba Que también influye En los centrales Evidentemente Pero no estuvieron exigidos En ningún momento En defensa Y la verdad es que Esas críticas Que se han oído De otros periodistas De que Si no saca A Pau O a Eric Habrá fallado Luis Enrique O sea Es otro ventajismo Que me parece también De Todavía más miserable Por así decirlo Porque No entiendo Si ha ganado Tu selección Y Celebralo macho Y quieres ver Lo que gana Saca las cosas positivas Eso es de malaje Que se dice en Aragón O sea Y bueno Algo más que quieras comentar De España Veremos el segundo partido Obviamente es Completamente distinto El guión que se espera Lo que digo Yo espero jugarnos El primer segundo puesto Con Japón Pero ya veremos O sea La gente ya hablando De que Brasil y España En cuartos Y vamos a esperar Que parece que no sabéis La trayectoria española De hecho Este solo es el quinto partido Que ganamos inaugural O sea Hasta ahora Casi nunca Ganamos un partido De primeras O sea Calma todavía Me falta mucho Otro dato histórico Es la mayor goleada De España en un mundial Sí Que Pues ya es histórico De por sí Este mundial de 2022 Y el último partido Del miércoles Es ese Bélgica 1 Canadá 0 Engañoso El pensar Que Ah bueno Claro Que Bélgica le gana a Canadá O sea El partido realmente Bélgica lo gana Muy de aquella manera Con un gol En una jugada Balón en largo Buen desmarque de Batsuagi Buena definición De paso Allí Otro típico Protegido de un selección Cual Saquiri ¿Sabes? Sí Pues habla de eso también Y Brutal el vídeo este que tiene Creo que es en la Eurocopa El que se pega con el palo Sí Que le pega un Que se le pega un balonazo Al palo Y le rebota en la cabeza Sí Brutal Brutal Pero eso El resultado engañoso Canadá falla un penalti De Alfonso Davies Sí Aparte Me hace gracia Alfonso Davies Es ese jugador De selección De Vale Sé que soy el mejor de equipo Voy a ir por donde me apetezca En el campo Porque yo recuerdo Muchas jugadas Sí se juega de delantero Con Canadá juega de delantero Y por el medio también Venía a recibir Organizaba el juego Es decir Vale Chavales Dadme a mí Que vosotros no tenéis ni idea Que yo estoy agoticé Como el síndrome de Robertson O sea Que te toca el mejor jugador Que casualmente no es delantero Y hay que hacer que sea delantero De alguna forma Por lo menos tiene que tirar Y por supuesto Los penaltis Aunque no haya tirado nunca Los tira él Y así le fue Porque luego leí que Jonathan David Había metido un 9 de 12 O sea Un bastante buen rate Y Alfonso David No había tirado muchos Entonces Buena parada de Courtois Que estuvo a un nivel Excenso Otra vez Estuvo muy bien Y pues es el que Realmente ha sustentado El equipo Para sumar los 3 puntos Porque eso Canadá es que ha tenido O sea Tuvo muchas ocasiones Para empatar Incluso ganar el partido Realmente Porque Es que Bélgica Muy poquito Género Bélgica Hazard sigue siendo titular No digo Muy malas sensaciones Pero tampoco Es que es Aquel Hazard Que maravilloso Es que ni Ni está ni se le espera Y muy flojito El partido de Ebro Muy flojito Él hizo autocrítica Cuando le dio el MVP Que fue clarísimamente Por propaganda Y él mismo dijo Pues si no me lo merezco No sé por qué me lo dan Pero vale O sea Tampoco lo voy a tirar al suelo Pero sí Y bueno Esto ha sido un poco El repaso de los partidos Del miércoles Bélgica Bélgica Con tres puntos Y con un Marrocos Y una Croacia De aquella manera Seguramente Vaya a clasificarse Sin mucho problema Y veremos Canadá Marrocos Y Croacia Que Cómo se van Desarrollando Y eso Pues eso Pasamos ya A los partidos del jueves ¿No Rubén? Sí Jueves De la jornada El jueves Empezó con ese Suiza 1 Camenún 0 Suiza que la verdad Yo no sé cómo lo hace Llegan siempre Así un poco de tapados Y es que se va a clasificar Otra vez Va a pasar a otra fase De grupos Que llevan pasando Todas las competiciones En las que han participado Desde el Mundial de 2014 Eurocopas Mundiales Todas han pasado A la fase de grupos Cuando es que realmente No tienen una estrella Otra vez Sherdan Shakiri Con el mono de trabajo De Señores Soy Lionel Messi Si Lionel Messi Tuviera A su nombre Una fábrica de chocolate O de relojes Sería Sherdan Shakiri La verdad es que sí O sea Es impresionante O sea Yo tampoco lo entiendo Porque no tienen Como has dicho No tienen un Lewandowski Que digas Bueno Pues te aferras A un buen día de este Pero eso es lo que La unión hace la fuerza A fin de cuentas También fue muy rocosa Para España El año pasado Con que ahí está Muy floja Camerún Sí Porque yo incluso Podría dar de favorito A Camerún O sea Siempre Igual es porque Nos criamos con Eton Y la tenemos Desde entonces Mitificada Pero La verdad es que Sorprendió bastante Por lo general Un poco como Reflexión de esta primera jornada Las selecciones africanas Por lo general Han estado muy mal Muy flojas O sea A nivel físico Sí y tal Pero a nivel técnico Y sobre todo A nivel propuesta de juego Yo creo que se creen Mejores de lo que son Es decir Me explico Quieren sacar siempre El balón jugado Desde atrás Y muchas ocasiones De las que les generan Es por Obviamente Estás intentando sacar El balón contra En el caso de Ghana Contra Portugal Joder Tienes perros de presa Que te van a ir A robar el balón Tienes a Rubén Neves Tienes a Bruno Fernández Que sabe presionar No puedes hacerlo Entonces Yo creo que Se equivoca un poco En el planteamiento Un gol de Bril en bolo Para dar la victoria a Suiza Que pide Camerunes Pide perdón Un poco también Bueno Si lo sientes tanto Haber jugado con Camerún ¿Sabes? Todavía te digo Pero bueno La verdad Siendo que Leique Se fue ahí con 5 años O sea Yo entiendo que Él no tiene Prácticamente lazos De físicos Con Camerún O sea Es muy lógico Que eligiera Suiza Vamos Y no hicieron Ni Sakiri Ni Granisaka No hicieron el Águila O sea Que estaba ahí Un poco Pendiente Si iba a pasar O sea Ya sabéis que Hay ciertos conflictos Con Serbia Y diréis ¿Qué pinta Suiza Todo esto? Pues a fin de cuentas Serdan Sakiri Y Granisaka Son De origen Sí Son migrantes No sé si eran De Kosovo De Albania De Albania Porque el hermano de Shaka Juega con él Es verdad Todo el han Shaka Y pues eso Entonces siempre ha habido Mucha movida Además en Serbia Ya sabéis que Hay gente que también Se mete al trapo Como Alexander Mitrovic De hecho Ayer hicieron La bandera esta Una bandera de Con lo de Kosovo Sí Unificando a Kosovo En fin Ya sabéis que La política y el fútbol Siempre unidas Y bueno Después el partido Del que menos vamos a comentar Ese Uruguay 0 Corea del Sur 0 Es que no ocurrió Absolutamente nada Bueno El tirazo De Valverde De turno En el minuto 88 Que casi le da la victoria A Uruguay Desde su casa Y revienta La cruceta De la portería De Corea del Sur Pero Y sabes que no pasó nada Cuando los comentaristas Básicamente se dedicaban A decir que Kim es el apellido Estaban hablando Del árbol genealógico Surcoreano En general Decían No Los cuatro centrales Se apellidan Kim Pero no es el nombre ¿Sabes? Es que se pone primero El apellido Y ponían de ejemplo El del Nápoles Kim Min-Jae ¿Sabes? No Pero es que fue Un pacto de no agresión De vale Firmamos el empate Nos la jugamos en otros partidos Pero es que Terrible La verdad Me gustaba un tuitero Que decía Veo que Uruguay Va con Luis Suárez Y Cavani Y digo Así me gusta Que haya alguna selección Que nos haga sentir Menos viejos Y es verdad Porque la medida Era 37 y medio Solo falta Y Godín titular O sea Solo falta Walter Gargano Y Don Arevalo Y Muslera Y Muslera Que estaba suplente Bueno eso Uruguay 0 Corea del Sur 0 Se la jugarán Contra Gana Por el segundo puesto Porque yo creo que Portugal Por sensaciones Y demás Creo que va a ser Primera del Grupo Vamos a comentar El partido Un poquito El partido De Portugal Portugal 3 Gana 2 El final del partido Hasta el momento Más loco O sea Gana Gana Portugal La primera parte No gana Del país Perdón Gana Portugal La primera parte Me encantó La primera parte De Portugal Completo enamorado De la primera parte De Portugal O sea Un vendaval ofensivo No dejaron salir A gana En ningún momento Pero se quedó ahí Sí La verdad es que Consiguen el gol De penalti De Cristiano Ronaldo Que ya es en la segunda parte Pero en la primera parte Le anunan un gol También Cristiano Que para mí No deberían haberlo anulado O sea Porque es un cuento Del defensa De cuidado Pero bueno Es mítica jugada Que siempre acaban pitando El defensa se tira Y falta Tal es verdad Que pitó Antes de que chutara Eso es cierto Pero sí Fue un poco extraño O sea Pero bueno Lo que dices Ahí siempre se pita Pelígoro Ante la duda El árbitro siempre pita Pelígoro Pero no consigue el gol Sí que lo consigue Al inicio de la segunda parte Ese gol de penalti De Cristiano El penalti Sí Muy discutible La verdad Para mí no lo era Y cuando parece Que ya Portugal Tiene el partido controlado Y tal Llega el gol De Jordan Alliu Míticos hermanos también Esos ya llevan O sea Los tienes perdidos De cuatro en cuatro años Hasta que vuelven a aparecer Pero sí O sea A fin de cuentas Yo iba a decir Que Ghana es la que más me ha gustado De las africanas Sí Tanto ya desde defensa Con Amartey Sí Y quién era el otro Ahora no caigo Ahí dos estaba Estaba de suplente Era Amartey Ah y Salisu Mohamed Salisu Exacto Jugaron muy bien No fue Fue Ghana A mí me gustó también El que me encantó Y tenía muchas ganas De ver en el mundial Era Kudus Porque en el Ajax Estaba Empezando a relucir bastante Sobre todo en la fase Grupos de Champions Y me gustó mucho el partido No entendí Los dos cambios de Ghana De quitar Tanto a Kudus Como a Liu Sí Eso iba a decir O sea Yo creo que los dos cambios Que menos se entienden de momento Es quitar a Ondogan En Alemania Sí O bueno Los cambios que hizo posterior Y el de Kudus Porque era el mejor jugador Y también va a ser uno de los descubrimientos Para la gente En global Sí Y sí O sea Cuando lo cambió Quitaste de su borde Sí Es que quitas a Liu Después del 1-1 Que joder Puedes ganar el partido Realmente Y justo Quitas a Liu Aparte es que queda muy mal Porque quitas a Liu Y en los próximos 5 minutos Te meten 2 goles Aparte Cuando empata a Liu Me dice mi compañero de piso El que estaba cenando En el último podcast Me dice ¿Qué? Tu Portugal La que dabas favorita Tal No sé qué Y yo Joder No entiendo Cómo no ha salido Leao de titular en el partido Es que A ver Y Octavio hizo un partido Nada O sea Ni 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 fichó Para decir que estaba presente Sin duda El de menor nivel O sea Y según entra Leao El partido cambia O sea Es que Leao Tiene que ser titular Tiene unos zancos Es que es impresionante Tiene que ser titular Y cómo puede llegar En la jugada Bueno El segundo gol Es de Joao Félix Un pase De aquella manera De Bruno Fernández Se equivoca El lateral izquierdo De Ghana Que no consigue despejar Muy buena definición De Joao Félix después Si me une A ver Y después Nada Dos, tres minutos después Llega ese gol De Rafael Leao Que es Muy buena jugada De Bruno Fernández Divide bien Y justo da el pase En el momento justo Con una carrera Impresionante De Rafael Leao Y después de esa carrera De 40 metros A sprint A una velocidad increíble Llegas y defines Con el interior Con Rosquita El segundo palo Es que eso no se paga O sea, eso Es impagable O sea, eso es Es que es increíble Tener a este jugador Y no lo pueden desaprovechar O sea, tiene que ser titular Siempre Es que aparte Hizo mejores El rato que estuvo A todos los compañeros Que tenía alrededor O sea, es Para mí Es Leao y diez más Tiene que ser Leao y diez más Portugal Y con ese 3-1 Que parecía que ya nos íbamos Todos a merenda Diciendo Esto ya no se puede hacer nada Mete el segundo Gana Lo celebra Lo Cristiano Ronaldo Pero no entiendo mucho Esa provocación Porque la gracia Hubiera sido un 3-3 Yo que sé Pero la cosa No es ese 3-2 Es lo que pasa En el descuento Porque Esto ya es como consejo Si veis que 3-2 minuto 90 O un partido 0-0 minuto 90 O 1-1-1-0 Da igual Ponéroslo Porque van a ser Ocho o diez minutos O sea Es como si lo engancháis En el 79 Está siendo muy loco Lo de los descuento ¿Qué pasa? Que Diego Costa El portero Diego Costa Hace O sea Hacía mucho tiempo Que no veía A un portero O sea Ese típico fallo Pero Y menos en ese minuto O sea Lo que pasó Val que no lo haya visto Cuéntame Sí Básicamente O sea 3-2 Pues una jugada de ganas En el último minuto Sí La coge el portero Va a sacar Y claro Lo mítico del delantero Se ha quedado La portería Iñaki Williams En este caso Iñaki Williams Pues el portero Para una razón Se olvida De que detrás Tiene un delantero Y la suelta Sí Claro Una vez que la sueltas Ya está en juego Iñaki lo sabe Y va Pero se marca Un Iñaki Williams 28 años Jugador del Atlético de Bilbao Literalmente Se marca Un Iñaki Williams Que es que Le pasa mucho También el Atlético Hace un jugadón Increíble O un pedazo de desmarque O un pedazo de regate Le da mal al balón Porque le da primera Con la otra pierna Se resbala Se tropieza Pues en esta ocasión Se resbala Cuando va a marcar El gol del empate En una jugada Que hubiera pasado En la historia Y pues ahí está El resbalón De Iñaki Williams Y despeja a Portugal Y acaba ganando el partido Fue una pena Porque realmente Es como otra vez El tiro de Bale O sea Son cosas que quieres que pase Y te duele Que se resbalara Porque dices Es que esto Hacía mucho tiempo Que no había nada parecido De hecho En directo Nadie lo pudo ver Y digo nadie Porque en realización No estaba enfocando Y de repente Cuando volvieron Después de la repetición Que estaban poniendo Estaba Iñaki Williams Con el balón Y yo ¿Qué? ¿Cómo ha pasado eso? Y no consigue marcar el gol Una pena Y pues eso Portugal se salva Y yo creo que Va a pasar el grupo Sin complicaciones Y por favor Fernando Santos Si nos estás escuchando Pon a Rafael Leao Y pues ahora El último partido del día Con quizás El gol Ya del mundial Sí Doblete de Rich Harrison Para dar la victoria Brasil 2 Serbia 0 En el último partido Que vamos a comentar En este programa Me gustó Brasil Me gustó Brasil Y Que haya cumplido Sinambages Siendo favorita Yo creo que es Brasil España Inglaterra Sí O sea Portugal no la meto Porque al final sufrió Y pidió la hora Pero tanto Brasil Como España Inglaterra Cumplieron Pues con lo que Se tenía previsto Vamos Que es verdad Que todos los demás Han tenido muchos problemas Si no han perdido Sí Y eso Dos asistencias de Vinicius Aunque bueno Le cuentan una Pero la primera Es un tiro Que despeja Que despeja el portero Milinkovic Savic Y marca Richard Lisson El rebote Y después Ese pase de Vinicius El control de Richard Lisson Y yo creo que En cuanto controló Y vio el balón volar Dijo Estoy en Copacabana Jugando al fútbol O al fútbol playa Y es que esta La marco yo aquí De Semichilena Semivolea Espectacular Como la empala Y el pase de interior De Vinicius también O sea Es muy bonita la jugada Yo creo que ya va a ser Me gustó Vinicius Sí Me gustó mucho Vinicius Además A un título ponía Buah Richard Lisson El peor 9 Desde el Gingy En el 82 Que es verdad Que ese era bastante flojo Pero Richard Lisson Os aseguro que era Mucho mejor Y A mi Richard Lisson Es un jugador A mi me gusta más Es corao No tan bien punta No me encanta Pero es que Es garra Es carácter Es un tío Dame un tío Como él Antes que Rafinha Titular a Richard Lisson En mi opinión Y ayer lo demostró Yo de hecho Quizás Richard Lisson Manda derecha Y meter a Gabriel Jesús De delantero Sí, sí Porque Rafinha Muy flojo Rafinha está flojo Empezó la temporada flojo Ya lo habíamos dicho alguna vez Que no es porque Estén el Barça Es que No es tan diferenciada Como en el Leeds No se le ve tanto Fintal y demás Y pues Neymar La lesión Al final dicen que sí Que va a poder jugar Y tal Salió entre lágrimas Ya todo el mundo se esperaba Lo peor Es que la historia de Neymar Con los mundiales Madre mía Sí, sí Madre mía Y también lo que te llama la atención O sea, Serbia tiene un equipazo Pero Es que yo no me lo explico Sí, Dragan Stojkovic Que es mi ticardo delantero De Yugoslavia Pues ahora es el entrenador de Serbia Y Pues básicamente Sentó a todos Excepto a Tadic Y a Mitrovic Porque juegan con un 3-5-2 Entonces, claro Así, Filip Kostic O sea, pero es que Realmente estás dejando Sí, a la pólvora A no sé si tus dos mejores jugadores Porque Joder Sergui Milinkovic-Savis Es muy bueno Mitrovic llega a un nivel Estelar Pero estás dejando a Dusan Blaovic Que es el jugador serbio más caro Por el que se ha pagado Un traspaso más caro de la historia Y que Está rindiendo muy bien en la Juventus Y a Filip Kostic Otro fichajazo Otro jugador Indiscutible en la Juve Y que está rindiendo A un nivel altísimo en la Serie A Y lo dejas en el banquillo Sí Ah, yo creo que También es porque Mitrovic es Es sagrado allí en Serbia O sea Lleva ya bastantes años Y tal Ha rindido bastante bien Pero es verdad que Blaovic es mejor O sea, es mejor Y yo que sé Al menos jugar con los dos ¿No? Incluso Pero Tiene toda la pinta De que va a seguir un poco Este estilo Bueno, veremos Igual era porque era Brasil Pero lo dudo mucho Porque Quien suele jugar con Con dos carrileros Mantiene esa táctica No es que la cambie en los partidos Pero es que De carrilero Filip Kostic Se está viendo en la Juve Que también funciona O sea No entiendo No entiendo Supongo que recapacitará De cara al segundo Partido Y por si acaso Si hay alguno Que no se escuche allí Que sepáis Que Banja El portero de Serbia Nació en Ourense Ourense Perdón Ya ves O sea Ayer Ourense Tenía representación Y Lérida también Porque ahí nació el hermano Sergué y Milinkovic Los dos hermanos Que con pasado español Pero sí Y pues eso Brasil nos ha gustado Y ya Para terminar Este repaso A los Dos últimos días De la primera jornada Mundial Te hago dos preguntas Y nos vamos Rubén Brasil ¿Está cumpliendo Con la vitola De favorita? ¿Está rindiendo bien? ¿Crees que España Le puede hincar el diente Ahora sí? También Pero sería un partido De detalles O sea Me parece que Que si se llega a cumplir Será un partidazo Pero un detalle tonto En el caso de España Por ejemplo Que Erick García Y Laporte No replieguen bien Y Inicio No es metaguna Tipo Como Kiesan Y al final lo veo Muy parecido A ese partido O sea Que el jugador Extremo del rival Tenga ese tiro Y te fastidia Pero viceversa También podría verlo Porque Se limitaría eso A un 1-0 O por ahí Y ahora sí que sí La última y nos vamos Resultado España-Alemania Y nos vamos Va a ser lo último Adiós 2-1 Juego de España Bien El podcast suplente Con Alex Green Y Rubén G.Bielsa G.Bielsa Bielsa G.Bielsa 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 ¡Gracias!